Aquí está el templete semisubterráneo, Petróleo, no sé si lo estás viendo. Claro, sí, lo estoy viendo, lo estoy visualizando ahora. Y ahí están las caras, ¿no? Hay un montón de caras que yo lo voy a mostrar en fotos, pero hay varias interesantes. Qué hermoso que es el templete, la verdad. Maestro, puede, bueno, en algún momento si puede parar el video, quiero comentar algo acerca del templete. No sé si me puede dar un poquito de tiempo. Sí, mira, en el momento que siga hablando y en el momento que lleguemos a esa cara que yo quiero que todo el mundo la vea, ahí yo la paro, para que sigas hablando. Ok, usted me avisa entonces. Habla ya, habla de una vez ya, comienza. Ah, ok, ok, ok. Bueno, unos datos para que todos conozcan. Este templete se halla a dos metros bajo tierra. Tiene una planta cuadrangular y está conformada por 57 pilares de arenisca roja. Y los muros contienen dentro, como lo están visualizando, 175 cabezas enclavadas. En su gran mayoría, todas estas cabezas son de piedra caliza. Todas son diferentes. Y lo que se interpreta o la teoría es que son representación de varias etnias que en ese momento estaban alrededor de todo el planeta Tierra viviendo. Entonces, es muy interesante comentar que si Tiwanaku tiene 1500 años de antigüedad antes de Cristo y hasta 1000 años después de Cristo, antigüedad, los tiwanaquenses retrataron a 175 etnias que en ese momento, según la teoría, en ese momento estaban sobre la Tierra. Ahora, algo más que es súper importante es que, y esto es súper interesante y súper chévere que lo escuchen, es que ellos pudieron hacer un sistema de alcantarilla con un declive del 2%, que aún funciona, aún en la actualidad aún funciona. Y algo asombroso es que todos estos residuos desembocan en un recolector. Por favor, estamos hablando que ni siquiera en Europa en esa época existían alcantarillas y los tiwanacos tenían un sistema de ingeniería superior al de cualquier otra civilización europea de ese entonces. Eso es como un pequeño detalle. Yo estoy esperando. Bueno, señora, yo les voy a decir. Aquí, entre todas estas cabezas, y gracias, Petronio, que tú has escrito un poco lo que tú conoces de este templete semisubterráneo, aquí, aunque ustedes no lo crean, hay una cara que está aquí, que es esta, pero que yo estoy viendo dónde la pusimos, porque realmente, créanme o no, señores, para muchos sería esta la cara de un ser extraterrestre. Así como lo conoce la gente, un Grey, hay una cara que yo espero que salga en el video ahora, que es, o sea, es una piedra totalmente diferente a la que ustedes están viendo, a las piedras que están viendo, y tiene los ojos almendrados y la boca chiquita. O sea, es prácticamente, se podría decir, ese es el que lo ve y al que le gusta las teorías alienígenas, ella va a decir, este es un alien, este es un alien, es un extraterrestre, este es un ser de las estrellas. Pero, lamentablemente, cada persona puede interpretar como quiera lo que está viendo en las piedras, ¿no? O sea, no es necesariamente, miren, miren eso, no es necesariamente que este ser, que se está aquí mostrando en piedra, sea realmente eso lo que a muchos les gusta creer. ¿Por qué? Porque en las vasijas de Tiahuanaco no tenemos ningún tipo de iconografía con este tipo de ser. Pero, ¿qué opinas, Petronio? ¿Lo ves? Claro, estoy viendo, ahorita estoy viendo. Es una representación, maestro, no necesariamente tiene que ser un ser de las estrellas. Ah, y como pequeño acotación, usted y yo y todas las personas de la ley sabemos y creemos que hay vida extraterrestre. Es lógico que exista. Si hay 20 billones de planetas y millones de galaxias, sería imposible que no exista vida extraterrestre. Eso no esté en discusión. Es más, ya no debería ser ni, o sea, es tema para charlarlo, dialogarlo, analizarlo y ser estudiado científicamente, pero es lógico que exista vida fuera de la Tierra, así como existe, o sea, si hay 20 billones de planetas, tiene que existir vida. Eso ya no debería ser motivo de análisis o estudio o de asombro. Para las personas dogmáticas en religión, sí, podría ser tal vez un cambio, un cambio de época, un cambio de pensamiento, pero si hay 20 billones de planetas, hay vida fuera de la Tierra. Y este es un rostro que tiene que tener una representación, fue tallado hace algunos miles de años, y hay múltiples teorías que se basan en lo que puede significar, pero no debemos todo, todo lo que vemos diferente, no comprendemos, porque aún no se ha analizado y se ha estudiado, darle una validez extraterrestre. Tenemos, nosotros hay que reconocer que nuestros ancestros, tenemos un sistema, ciencias adelantadas, adelantadas a lo que podríamos ahora conocer, adelantadas a la época, o sea, eran personas, o sea, una civilización, culturas súper inteligentes, y que se complementaban con la madre tierra, con la Pachamama. O sea, no la destruían, sino que convivían con ella, y eso es algo que también es súper importante mencionarlo. Sí, claro, o sea, yo opino como tú, que según esta ecuación de Drake, que dice que solamente nuestra galaxia, sacando la mínima cantidad de planetas, hay 22 millones de planetas con vida en nuestra galaxia. Entonces, decir que somos los únicos con vida en todo el universo, ese es el disparate más grande realmente. O sea, que hay vida en otros planetas, las hay. Ahora, las evidencias para poder sustentar eso, yo diría realmente, la momia de Nazca es el peor ejemplo para poder sustentar ese tipo de teoría de que hay vida en otras galaxias. Que se hable de híbridos, y que el humano es híbrido, y que para poder decir híbrido, ayer le hemos dicho, tenemos que saber si somos realmente una mezcla de dos especies. ¿Y de qué especies? Para poder decirnos híbridos. Así, decir híbrido, así nomás a boca de jarro, para mí, disculpando a muchos, es propio de ignorantes. Y aquí estamos en las paredes del templo de Kalasasaya, Petronio, no sé qué nos puedes hablar al respecto. Ya mire, todos estos templos de esta urbe del Kalasasaya se orientan astronómicamente. Si dividimos la palabra Kalasasaya, Kala significa piedra, y Saya, o Sayata, significa parado. Entonces, si hacemos un juego de palabras, quedamos en que Kalasasaya significa el templo de las piedras paradas. Se verifica una exactitud en cambio de estaciones en los años solares de 365 días. Bueno, y no solamente eso, sino que eso que tú contaste, de que la gente se reúne, Petronio, seguía, ese evento que es el 21 de junio, el solstizo de invierno, si no me equivoco, es lo que le llaman, lo que le llaman los bolivianos el Wilka Kuti, que significa el regreso del sol. Wilka es el sol. Como también nosotros conocemos a este, esta es la portada del sol, no sé si la estás viendo, y la portada del sol, nosotros le llamamos el dios Huiracocha que está acá, pero los bolivianos lo conocen como el dios Hoidi Wilka. ¿No? Y esto es la portada del sol. ¿Tienes algo que decirnos de la portada del sol también, Petronio? Bueno, la representación de la portada del sol, de la puerta del sol, como la están viendo ahora, es una reconstrucción. O sea, las piedras son originales, pero cuando recién hicieron las excavaciones, encontraron que todo estaba destruido y las piedras estaban una encima del otro, pero de manera resquebajada. O sea, no estaba en su actual, en su actual forma. Pero en la puerta del sol podemos visualizar bajos relieves en la parte superior del monumento, maestro. Y ahí hay una teoría de que existe un mensaje del cual describe un mensaje como de ayuda a la gente que en el futuro a nosotros. O sea, nuestros ancestros nos dieron que una ayuda para que no se extinga la humanidad. O sea, es un código que aún no ha podido ser descifrado, según las teorías de los arqueólogos. Justo ahí en la parte de lo que estamos visualizando, ahí en la puerta del sol, existen inscripciones en bajo relieve. También se cree, bueno, esto es un portal lítico y que fue trabajado en una sola piedra, en piedra andecita. Tiene un aproximado de 10 toneladas de peso. Y como lo comenté, en el pasado no era una pieza aislada, sino que pertenecía a una edificación mayor. Que pudo ubicarse, según comentan los arqueólogos, en la cima de la pirámide Acapana o en el Calasasaya. Sí, bueno, la puerta del sol también hay otras personas que dicen que es un calendario, que es como un libro que te indica varias cosas, pero bueno, yo realmente sigo leyendo y sigo viendo hay tantas diferentes teorías que yo realmente no sé cuál creer, ¿no? Esta es la parte de atrás de la piedra. En realidad, cuando fue encontrada esta piedra en 1904, hay una foto realmente calamitoso, en estado calamitoso. Algunos creen que fue destruido por un rayo, pero bueno, no hay señales del rayo y bueno, tiene 10 toneladas de peso, ¿no? Entonces, algunos creen que se les rompió la piedra al quererla parar y cayó al piso y se rompió. La perfección en la parte de atrás de los rectángulos es increíble. O sea, son simétricos. Estamos hablando de que nuestros ancestros hace más de algunos miles de años pudieron hacer con esta gran piedra en la puerta inscripciones que cada una es simétrica a la otra, lo cual con la tecnología actual es muy difícil de desarrollar. Ah, este video es interesante. Este sí debería conversarlo. ¿Cuál? Bueno, esta piedra, señores, en Tiahuanaco hay una piedra, entonces, si tú te echas en esta piedra, no vas a poder aguantar, creo, ni dos minutos porque la piedra te llena de energía tanto que te falta el aire. Mucha gente que he traído acá les falta el aire cuando están en esta piedra porque realmente sienten una energía grande. La gente esotérica se echa acá como lo van a ver aquí, Petronio, yo le pedí, échate Petronio, ¿no? Y Petronio, después de hacer un pequeño ritualcito, yo le dije, Petronio, no hagas mucho ritual porque va a venir el cuidador y nos va a hacer problemas, ¿no? Entonces, aquí, Petronio se está echando, la piedra está recontra caliente, es una piedra muy interesante, a Dios gracias a nadie no dijo nada, y bueno, mientras que Petronio estaba cargando baterías, yo estaba un poco... Este video me parece que pasa, por favor. Bueno, y este de acá es este, lo que le llaman el fraide o el sacerdote, ¿no? ¿Sabes algo de esto, Petronio? Se lo llama Dios del Agua y es una escultura, su material, si no me... Claro, es arenisca, arenisca veteada y parece que tiene un báculo y un quero en las manos, así que sostiene un báculo y un quero. De las mediciones que pudimos hacer, tiene tres metros de altura y el rostro es rectangular, ojos cuadrados y una banda a lo que parece ser que es una banda en la cabeza y si pueden visualizar en la parte de la cintura tiene cangrejos, es como que si tuviera un cinturón de cangrejos tallados, por eso es que a este de aquí se lo denomina Dios del Agua. Para que sepa la gente no sé si saben todas las personas que están viendo el video el lago Titicaca no es considerado propiamente un lago de agua dulce y eso también es evidencia de que el lago Titicaca perteneció a un mar interior salado o sea esto de los cangrejos inclusive hubo alguien que dijo que se habían encontrado caballitos un tipo de caballito de mar algo que tampoco se puede corroborar y tampoco se puede decir si es cierto porque ese caballito de mar parece que fue una falla o un fraude más de tantos fraudes que se han dado en toda la historia del mundo estamos en si estamos en por ahí me dice que hemos salido del no está bien yo estoy viendo Guaquero te digo que tan dura el andesita en la escala de Mosa ahí me agarraste Guaquero busquen el Google por favor no soy geólogo lo que estoy viendo ahora parece ser donde hacen en el 21 en los hosticios hacen las ceremonias el monumento Ponce ahí está el monumento claro que está el monumento y muchachos mexicanos mucho ojo al monumento Ponce porque hay hay símbolos en el unco que es como la falda que parecen que fueran nahuales que me dicen ustedes los mexicanos que están viendo esto nuevamente aclarar que el monolito el monolito Ponce es un solo bloque de andesita tomar atención esto es un solo bloque de andesita y su representación como la pueden visualizar es un varón en posición vertical tiene varios tiene tiene varias iconografías en bajo relieve sobre sobre piedra ahí estamos viendo toda la iconografía Fálin Snaufay pregunta si es que en Tiagonaco venden agua que pregunta es esa cerveza venden también venden cerveza maestro se acuerda este monolito fue abandonado si y fue descubierto por los colonizadores españoles en el siglo 16 pero fue nuevamente bueno fue vamos a decirlo así redescubierto en el en el 64 su figura es antropomorfa no como como podemos como varias si ahí está el 10 viracocha nuevamente nuevamente tres metros de altura y el personaje que estamos viendo tiene unas figuras geométricas increíbles si edu este edu y muchachos claro Tiagonaco no es un sitio en donde no hay nadie hay hay restaurantes se vende cerveza se vende bastantes souvenirs o recuerdos hay este hay todo lo que puedas imaginar pero si estamos cerca de Zaguadero que es una ciudad en donde hay mucho contrabando también no estamos a una hora de Zaguadero desde Tiagonaco claro de La Paz si no me equivoco son 70 kilómetros y del lago Titicaca hasta Tiagonaco son 15 kilómetros claro señores pero miren ahí los mexicanos miren esos 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 círculos que hay aquí en lo que se llama el lunco que sería como una falda y se parecen a los nahuales mexicanos a mí me sorprendes claro es que es que recuerda que no sigue sigue responde responde no cualquier retirada de esta edición es el verdadero Huiracocha es que Huiracocha no solamente es el dios sino también se dice el señor señor ¿no? interesante esos nahuales parecen ¿no? ¿no? bueno aquí en Bolivia hay mucha control la dios gracias en Tiahuanaco hay mucha gente desplegada para poder evitar que alguien se siente sobre las piedras o alguna cosa esa es la puerta en donde en el en el 21 de junio en la madrugada el sol entra por esa puerta y toca en el monolito 11 ese ese es el Wilcacuti que se que aquí se hace toda una una ceremonia muy grande en donde vienen chamanes digámoslo así pacos y atiris de todo el Perú y de Bolivia y de Ecuador y de otros países también es un evento muy importante ¿no? el Wilcacuti aquí qué impresionante los bloques de piedra ¿no? unidos a la a la perfección aquí estamos en Pumapunco este Petronio bueno es que todavía estaba viendo la puerta del estoy viendo en en el directo deja de ver puede actualizar ah ya estoy viendo las haches en Pumapunco sí ahora estoy viendo Pumapunco ¿puedes decirnos algo sobre Pumapunco Petronio por favor? sí quiero decir que hubiese querido que se quede más tiempo para estar ahí con usted pero se fue no a ver bueno son dos hectáreas aproximadamente Pumapunco y es una estructura piramidal se puede si si lo visualizamos bueno cuando si lo visualizamos con un dron la estructura es piramidal y su base son tres plataformas conformadas de sillares labrados maestro aunque la planta es rectangular tiene dos aletas a sus costados que se extienden de norte a sur pero en sector este y fue fue Pumapunco fue construido al finalizar el periodo clásico clásico escuchen bien de Tibuanaco no fue antes fue al finalizar el periodo clásico de Tibuanaco la técnica si la pueden visualizar es mucho más depurada que la de las demás construcciones de Tibuanaco y tenían un impecable un impecable manejo del material lítico bueno las H han sido motivo de múltiples teorías acerca de que son estructuras desarrolladas por extraterrestres y un poco de cosas más pero hasta ahora hasta la actualidad no se ha podido determinar en sí cuál era su función o qué significaban estas piedras en forma de H lo que dicen es que eran como bloques de Lego en que encajaban una con otra y según algunos que dicen tener teorías es que hubo como decir digámoslo así vamos a decir el disparate bueno no quiero tampoco decir que es un disparate hay muchas especulaciones pero que esto fue toda una ciudad y una parte de un muro pero hubo una explosión tremenda que destrozó todo o sea en realidad lo que es importante y anecdótico es que lo que encuentras ahí está tirado y regado por todo lado no es que si estas son piedras armadas y puestas una tras otra o encajadas porque están esparcidas por todo lado claro y fueron motivos de saqueo indiscriminado maestro como la mayoría de lugares arqueológicos de América Latina el pueblo de Tiahuanaco se cree tiene muchas de esas piedras de esta zona que han sido utilizadas para construcción de iglesias y de casas y todo pero se cree que estas piedras tipo formas de H formaban parte de un muro porque se han hecho modelos en escala inciden una con otra y es como que encajan y para hacer un muro grande pero esos vestigios pues mientras que no se hagan las limpiezas del sitio y las excavaciones no se va a poder saber nada al respecto están regadas las piedras por todos lados por ejemplo esa piedra ahí con una forma de T es para poder juntar una piedra con la otra para algo algo de para que reen un poco con Falling dicen que eran para jugar para jugar Jenga que es eso Falling muchachos ya nos estamos ya nos estamos acercando al final casi del del video pero les vamos a entregar el vuelo del drone que gracias a nuestros amigos de Tiahuanaco nos permitieron volar el drone se portó muy bien y este bueno vamos a seguir utilizando el drone y la próxima que vayamos a Perú vamos a sacar los documentos previamente para poder grabar tranquilamente todos los sitios arqueológicos que no pudimos grabar esta vez a ver este Petronio lo voy a adelantar un poco porque creo que esta fue la parte ya un poco donde se ven canales y acueductos que están un poco escondidos en la tierra todavía falta un poco más de trabajo ahí si estamos hablando que esta zona aún está virgen para hacer excavaciones y descubrimientos solo que debe haber mucho más muchas más inyecciones de capitales sería bueno que la empresa privada también apoyara al gobierno para que puedan para que puedan desenterrar todas las cosas increíbles que hay recientemente descubrieron otra sección más en Tihuanaco y ahí es gigantesco Tihuanaco solo que no han desenterrado todavía tantas cosas que hay por falta de dinero claro y además fíjense bien señores todas las piedras como están ahí destrozadas tiradas por todo lado yo no creo que eso haya sido o sea tú los encuentras así ahora esas H huaquero si parece que eran eran piedras que formaban parte de un muro gigante pero bueno la cosa es que las piedras están como esparcidas por todo lado yo no creo que la gente va a poder mover ese tipo de piedras estamos hablando de piedras de más de 500 kilos de peso bueno señores aquí ya está el vuelo del dron yo quería sacarle un poco la forma que tiene la piramide de Acapana que algunos dicen que es que es parecido a una chacana pero lamentablemente no la hemos podido ver vamos a ver que ven ahí ustedes ya conocen todo el complejo arqueológico de Tiaguanaco y ahí van a verlo desde el aire pero ahí está el templete señores esto es un esfuerzo del de Layu Viracocha para traerles a ustedes una vista aérea de lo que es Kalasasaya y el templete semisubterráneo ahí está bueno estoy visualizando la piramide que todavía no lo han logrado desenterrar de todo ya me voy a ir preparando un pequeño break me voy a ir preparando durante un año para junto a usted a ver las venas que están bajo miren señores aquí el templo de Kalasasaya y estos huecos que hay en los costados es interesante ver eso que cosas significan esos huecos que no lo ves cuando estás en el piso cuando estás desde el aire ves tienes otra forma de ver las cosas y ahí me estoy yendo a la portada del sol yo quería verlo un poquito más de cerca saben que maestro saben que Tiwanaku se extendía por 600.000 kilómetros cuadrados y se cree que en su época de mayor esplendor habitaron de 110.000 a 120.000 habitantes y 250.000 personas en en la parte periférica wow bueno Tiwanaku fue fue grande pero de ahí vinieron vinieron los huari que tomaron de los nazcas y los tiwanaku e hicieron el imperio huari tremendo imperio que llegó hasta lima o más bueno Tiwanaku fue la en su momento fue la capital de un estado andino y este tenía el nombre de meseta del altiplano así se lo denominaba y su característica era que se basaba o sea se caracteriza por haber conocido el bronce lo que le dio frente a otras culturas una gran ventaja tecnológica y militar en en esa época eso es también súper interesante mencionarlo y los sabios los sabios de tiwanaku orientaron todos los templos de manera astronómica con una precisión asombrosa que sólo en la actualidad es posible y alcanzada por medio de computadoras y de telescopios pero aquí no hay nada extraterrestre maestro nuestros ancestros eran eran una civilización una cultura súper adelantada que no hay nada ¡Gracias!